Las tres categorías de síntomas en la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. Y aunque los síntomas pueden ser diferentes entre una persona y otra, generalmente se dividen en tres categorías principales que son claves para identificar su padecimiento. Psicóticos, negativos y cognitivos. La esquizofrenia es una de las 20 condiciones más incapacitantes a nivel mundial. Y se estima que cerca del 1% de la población va a sufrir de esta condición, que implica una serie de problemas de pensamiento, comportamiento y emociones. Primera categoría, psicóticos. Alucinaciones donde la persona ve, oye voces, huele, saborea o siente cosas que no son reales. Delirios donde la persona tiende a creer que aquellos que salen en la radio y la televisión están enviando mensajes especiales que requieren una determinada respuesta. Trastorno del pensamiento donde una persona tiene formas de pensar inusuales o ilógicas. A veces pasan de un tema a otro o inventan palabras sin sentido. Trastornos del movimiento, donde una persona presenta movimientos corporales anormales y puede repetir ciertos movimientos una y otra vez. Segunda categoría, negativos. Incluyen la pérdida de motivación, de interés o del disfrute de las actividades diarias, así como alejamiento de la vida social, dificultad para mostrar emociones y problemas para funcionar con normalidad. Tercera categoría, cognitivos. Incluyen problemas de atención, concentración y memoria, dificultando el seguimiento de una conversación, aprender cosas nuevas o recordar citas, así como problemas para procesar la información para la toma de decisiones, problemas para usar la información inmediatamente después de aprenderla, dificultad para concentrarse o prestar atención. Para conocer más sobre psiquiatría y esquizofrenia, visita www.medicinaysaludpublica.com